de todas las necesidades del hogar y en algún momento han sentido soledad, han sentido que no pueden más, pero también estamos seguros de que, como dice este canto, Dios ha hablado a sus vidas y Dios les ha hecho sentir que su presencia está siempre con ustedes, que todo en esta vida tiene un propósito y no hay nada que pase desapercibido a los ojos de Dios. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido y descubrí que todo obra para mí y que al final será, mucho mejor aunque vendrá, es parte de un propósito y todo bien sabrá, siempre has estado en mí, tu palabra no ha falado y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre el corazón. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias. Gracias, señora. Gracias. 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 Señor, aleluya. Si alguien no nos ha fallado es el Señor. Amén. Y nosotros sabemos, no solamente los padres, pero también los hijos, verdad, las esposas. Sabemos que toda nuestra confianza está puesta con Dios en el Señor y que si nosotros aprendemos a recostarnos en Él, verdad, siempre nos va a dar la solución a nuestros problemas. Amén. Amén. Vamos a recibir a nuestro hermano Diego. Amén. A nuestro hermano Diego. Amén. Él es el que nos va a traer un consejo para los padres.